... Como es tradición, la primera semana de diciembre... ...tiene lugar en nuestra localidad... ...los actos celebrados con motivo de la festividad de Santa Bárbara... ...la patrona de los mineros. Los actos se iniciaron el viernes 30 con la celebración... ...de la Asamblea General de la Asociación Cultural Pozo de San Juan... ...Bartolo Aglio explicaba los temas tratados en la Asamblea. Sobre todo ahora, lo que sí empecemos a hablar es... ...de la situación que tenemos de la Centras... ...los pasos que vamos a dar a continuación a partir de hoy mismo, por ejemplo... ...sobre todo empujar a los políticos para que se muevan... ...que traigan a la Centras, si es verdad que la cierran... ...que traigan trabajo, yo creo que lo bueno que había que decir... ...a los políticos es que nos traigan aquí una fábrica... ...para hacer las baterías de los coches eléctricos... ...tanto que se habla de los coches eléctricos... ...eso sería muy importante, entonces, desde la asociación... ...que prácticamente nosotros no tenemos mucha fuerza... ...pero eso es lo que le vamos a indicar a los políticos nuestros... ...no solamente a los que están ahora... ...sino a los futuros que vengan. Y bueno, también comentemos un poco... ...todo lo que hemos hecho a lo largo de este año... ...casi muchas cosas, porque hemos traído... ...muchas cosas de Sanca... ...ahí está el ventilador, una locomotora también... ...que intentaremos ponerla a lo largo también del año que viene... ...en marcha, para que los chicos que cuando tengamos nuevo tren... ...estén allí parados, pues darle 50 metros 60 que tenemos de circuito... ...en fin, todo eso se lo hemos comentado a la asociación... ...y bueno, pues ahí estamos... ...pero sobre todo, lo más importante es... ...la situación que tenemos ahora de Endesa... ...entonces nosotros sí que vamos a ser muy exigentes... ...en decirle a los políticos eso... ...empujarle a los políticos... ...que se muevan donde se tengan que mover... ...a nivel de Aragón, a nivel de Madrid... ...donde se tengan que mover, para eso... ...para que traigan, si es verdad que la cierran... ...que traigan aquí empresas... ...y sobre todo eso, yo creo que una empresa... ...que haga batería eléctrica para los coches eléctricos... ...sería muy importante, porque... ...si no recuerdo más, en Europa... ...no tenemos ninguna empresa que haga eso... ...entonces eso sería muy importante para nosotros. Como preámbulo, al Día de la Santa, el sábado... ...en el Pozo de San Juan, tenía lugar... ...el tradicional concurso de dibujo... ...para los más pequeños... ...hasta allí se acercaron algunos niños... ...de la localidad, para demostrar sus habilidades artísticas... ...a la vez que degustaban un delicioso chocolate. La verdad que bastante bien, porque teniendo en cuenta... ...que es un fin de semana, que hay un montón de actividades... ...y de cosas en el pueblo... ...estamos llegando a los niveles también de otros años... ...de participación de concurso de dibujo. Pues eso, ¿cuántos niños aproximadamente... ...en total, optan al premio? Pues más o menos hoy habrán participado... ...pienso yo, alrededor de 40... ...todavía están en ello, participando y viniendo más niños... ...siempre digo que los que más cuesta que vengan a participar... ...por lo que sea, son de la categoría de cadetes... ...los más mayorcicos, que todavía no ha venido nadie... ...así que yo animo desde aquí... ...a que participen, porque los premios son muy chulos y merecen la pena. Bueno, y el chocolate, ¿qué nos puedes decir? ¿Para cuántos más o menos está previsto que llegue el que pruebe en el chocolate? ¿Tienen mucha aceptación por parte de los chicos? ¿Todos vienen a poner su chocolate? Explícanos. Aceptación mucha, de hecho el sábado por la tarde, que es cuando es la chocolatada... ...es cuando más gente viene a participar... ...a participar y gente que no participa y simplemente viene por comerse un poquito de chocolate... ...el chocolate le ofrece el trufé, hay que decirlo también... ...y eso, y además tenemos aquí un grupo que ha venido desde Sabadell... ...y está aprovechando también para conocer un poquito el museo... ...y para probar aquí las delicates en la zona. ¡Suscríbete al canal! Los pequeños nos explicaban qué habían plasmado en sus dibujos. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Santi. Bueno, Santi, ¿sueles participar en este concurso o es el primer año que vienes a dibujar? Primer año. ¿Sí? Bueno, ¿y habías pensado ya en casa lo que querías hacer o te ha surgido la imaginación aquí? Aquí. Bueno, y explícame un poco, ¿en qué consiste tu dibujo? Eh, por la mina subterránea... ...que el minero está recogiendo carbón del suelo y lo está echando a la vagoneta. Bueno, ¿has visto los premios que hay para el ganador? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Andrea. Bueno, Andrea, ¿cómo va la tarde? ¿Qué tal? Bien. Eh, ¿qué tal tu dibujo? A ver, ¿has venido con una idea ya pensada desde casa o lo que te ha surgido aquí al llegar? Lo que me ha surgido aquí. Bueno, y explícame un poco, ¿qué podemos encontrar? Pues estoy haciendo la mina que el minero está acabando y está echando el carbón a la vagoneta. Luego también he puesto las minas y Andorra. Muy bien. ¿Y sueles venir a participar al concurso o es el primer año? Es el segundo. Muy bien. ¿Y el chocolate qué tal está? Que ya vemos que tan bien lo habéis probado. Rico, está rico. ¿Sí? Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿vale? Gracias. Bueno, a ver, en tu caso, cuéntame, ¿qué has elaborado en tu dibujo? Pues es un poco un resumen de los materiales que utilizarían los mineros. ¿Y la técnica que has usado, con qué lo has pintado? Pues con las pinturas de casa y el lápiz. Muy bien. ¿Primer año que vienes a participar o otros años te has animado a venir? Es el primer año. Bueno, ¿y el chocolate? ¿Crees que es un atrayente para venir al concurso? Es decir, vamos a comer un rico chocolate y también participamos ya en el concurso. Pues a lo mejor sí. ¿Sí? Bueno, pues mucha suerte. A ver si te cae algún premio. Vale, son muy chulos. La mañana de domingo seguían los actos en el Pozo de San Juan. A las doce y media se inauguraba la exposición Alta Tensión, en la que se muestran los principales utensilios que se utilizan para el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Y se ofrecía un folleto donde se detallaba el funcionamiento de los aparatos que se pueden ver en la exposición. El año en lo que es el tema de la distribución y el transporte de la luz. Como en el museo, el tema de la explotación del carbón y de cómo se trabaja dentro de la mina, cuál era el oficio del minero. Pues ya está claro, estos años hemos ido avanzando en otros temas. ¿Qué pasa con el carbón una vez que lo han explotado? Pues por ejemplo lo del laboratorio que lleva un tratamiento súper complejo antes de ser quemado y luego qué pasa con la luz. Yo por ejemplo me he enterado de un montón de cosas que no sabía que la luz sale en baja tensión y para que llegue a nuestra casa se tiene que transportar en alta tensión y luego volver a reducirla otra vez. Y para todo eso... ¡Suscríbete al canal! No faltó la actuación del tradicional dance de Santa Bárbara, que amenizó el acto danzando al ritmo de la música de la Martingala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este año se trasladaba al domingo el acto de homenaje a los mineros que han cumplido 81 años o más durante este 2018. El acto se trasladaba al exterior debido al buen tiempo que hacía. Los mineros, acompañados de sus familiares, recibían emocionados un trofeo y un diploma en recompensa de su trayectoria como mineros. En primer lugar, Antonio Planas Gómez. Que se levanten, por favor. Gracias. 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 Bueno, donde los homenajeados se mostraban agradecidos y emocionados ante nuestros micrófonos. Bueno, enhorabuena por ese premio que vemos que lleva en la mano. Gracias. ¿Qué resulta para ustedes? ¿Especial? Que le han dado este...? Verduro, pues esto sí, muchos años de mina y claro, el día de la candidates se ريó fiesta para los mineros. Y bueno, también es un orgullo, ¿no? Llegar a estas edades así de bien y poder recibir el premio, ¿no? Con 89 años y 33 de servicio. ¿Y 33 años fue minero usted? Pues bueno, entonces se merece ese premio. Y muchos. Bueno, Agustín, una ilusión que le den este premio a un día como hoy de Santa Bárbara. Eso pues se enorgullece porque gracias a Dios estamos aquí y yo con 92 años que voy a hacer, pienso que ya está bien merecido, ¿verdad? ¿Y cuántos años estuvo en la mina? Bueno, pues entré en el 55, en el 55 y me salí en el 80 que me jubilaron, desde entonces estoy jubilado. Bueno, pues muchos años, entonces es un premio muy ganado. Muchas gracias, además de agradecer que estáis todas muy cumplices y muy cumplices. Muchas gracias. Vale. Bueno, cuéntenos, ¿qué resulta para usted que le hayan dado este premio? Pues una alegría muy grande. Y he estado 30 años en la mina, 31. Y llegaba a los 80 años para hacer un homenaje, fíjate que estoy contento. Pues eso es para estar muy orgulloso. Sí, mucho. Y bueno, suele venir siempre a celebrar Santa Bárbara igual, ¿no? No, bueno, ahora ya a los 80 años ya no... Pero bueno, siempre que he podido he venido. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. Tras del homenaje se le colocaba el ramo de flores a la santa. Mira para aquí, mira para aquí. Una más. Mira para aquí ahora. Una. Mira, mira Maricina, mira, mirai como... Mira Maricina, mirai, mirai como vengo yo. Mira Maricina, mirai como vengo yo. Mira Maricina, mirai como vengo yo. Y en esta ocasión la Asociación Cultural del Pozo de San Juan también ha querido acordarse del grupo de danza de Santa Bárbara y de los duzaineros de la Martingala. Y les hacía entrega de un galardón como muestra de agradecimiento por la colaboración y la participación en la festividad. Y la participación en la actividad de Santa Bárbara y de los duzaineros de la Martingala. Y la participación en la actividad de Santa Bárbara y de los duzaineros de la Martingala. Y la participación en la actividad de Santa Bárbara y de los duzaineros de la Martingala. También, como novedad, la mañana del lunes, los nuevos cabezudos del minero y la labradora han visitado las diversas clases de los centros escolares de la localidad. Los cabezudos han visitado clase por clase a todos los niños y les han ofrecido una bolsa de dulces. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es una idea que se me ocurrió a mí en septiembre, nada más acaban las fiestas, hablé con la cofradía de Santa Bárbara y con los mineros de recuperar lo que hacían ellos antes. Y ahora que tenemos al minero y a la labradora, que son significativos de Andorra y de sus costumbres, que menos ir con los colegios y agradecerles a los niños el cariño que nos tienen, a la comparsa, darles un pequeño detalle, una bolsa de chucherías. ¿Y qué tal de momento? ¿Cómo han reaccionado los niños al verlos? Muchos han vuelto locos de alegría, de ilusión y verles las caras no tiene precio. Esto se hace con mucho cariño para ellos. El día 4, los actos comenzaban en la Peña San Mugazo, en un acto organizado por la cofradía de Santa Bárbara, donde se invitaba a pastas, café y moscatel a todos los que hasta allí quisieron acercarse. ¡Suscríbete! El día de Santa Bárbara y José Cazorla. A ver, nos tenemos que encargar de preparar toda la fiesta de la cofradía, entonces prácticamente nos encargamos de las pastas con las mujeres, preparar todo para que este día salga como tiene que salir en condiciones. Bueno, como ves aquí la cofradía va tirando cada día, se están apuntando más gente, entonces esto es lo que hay que hacer, que Santa Bárbara no se pierda. ¿Y esta cofradía tiene muchos socios? Pues aproximadamente estamos entre unas cosas y otras, estamos entre 60 y 70 socios. ¿Y pagáis algún tipo de cuota anual? Pagamos una cuota, a ver, los matrimonios pagamos 20 euros y los que son sorteros pagan 15 euros y con eso pues preparamos todo. Pagamos una cuota, a ver, los matrimonios pagamos 15 euros y los que se han hecho. Pagamos una cuota, a ver, los matrimonios pagamos 15 euros y los que se han hecho. Pagamos una cuota, a ver, los matrimonios pagamos 15 euros y los que se han hecho. ¡Gracias! 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 Con posterioridad en la iglesia parroquial se celebraba la Santa Misa en honor a la patrona de los mineros. ¡Gracias! 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 Con la contemplación de Santa Bárbara. 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 Una vez finalizada la misa, se procedía al recorrido profesional en el que participaron el grupo de dance, la comparsa de gigantes de la cofradía y la colla de dulzaineros Lamartingala. Con la contemplación de Santa Bárbara. con la contemplación de Santa Bárbara. Con la contemplación de Santa Bárbara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!